El resplandor del rey Vestido en majestad Se goza la creación Se viste de su dolor Huye en la oscuridad Y tiembla ante su voz Y tiembla ante su voz Grande es nuestro Dios Cantemos grande es nuestro Dios Verán cuan grande es Grande es nuestro Dios En esta eternidad Amén, sí, Señor El tiempo suyo es Principio y el fin Principio y el fin Divina Trinidad Padre, hijo, espíritu Cordero y león Cordero y león Diga, Señor Grande es nuestro Dios Cantemos grande es Nuestro Dios Nuestro Dios Verán cuan grande es Grande es Nuestro Dios Grande es nuestro Dios Grande es nuestro Dios Cantemos grande es Nuestro Dios Nuestro Dios Verán cuan grande es Grande es nuestro Dios Dile, nombre sin igual es el Tuyo, Señor Si tu nombre sin igual es el Tuyo, Señor Si tu nombre sin igual es el Tuyo, Señor Si tu nombre sin igual es el Tuyo, Señor Igual con las muertes Y ser tan tan grande es nuestro Dios Tenemos un Dios grande y poderoso Tenemos un Dios, aleluya, tan lleno de gracia, de misericordia Lo mínimo que podemos hacer es levantar nuestra voz, nuestro corazón y decirle Grande, grande, grande es nuestro Dios Dile grande, grande es nuestro Dios, grande es nuestro Dios No me siguen sin igual El sangre es fuerte en mi canción Y ser tan tan grande es nuestro Dios Dile grande, grande es nuestro Dios Dile grande, grande es nuestro Dios No me siguen sin igual No me siguen sin igual Nuestros logros Quisiera cantar Grandes Nuestro logros Grandes Nuestro logros Cantemos grandes Nuestros logros Era tan grande Es Grande Es Nuestro Dios Grande 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 Señor Grande Eres Digno de alabanza Dale fuerte el aplauso Ese Dios grande Y poderoso Grande 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 Eres tu Señor Grande Eres tu mi Rey Amén Austin Amén A A Meta De